bueno vamos a hacer una práctica que consiste en la medición de estacionarias de una antena para ello hemos hecho este montaje que tenemos aquí voy a explicar en qué consiste bien tenemos un emisor de aproximadamente 0,7 vatios de potencia a la frecuencia de 1,2 gigahercios este emisor se está introduciendo su salida a la entrada de este de este aparatito que ahora explicaré lo que es al emisor le está llegando este cable qué tiene la alimentación rojo y negro se está alimentando con una fuente de alimentación y le vamos a aplicar 12 voltios y también le está llegando por el cable amarillo le está llegando la señal de esta micro cámara esta micro cámara tiene capacidad para entregar vídeo y sonido en calidad estándar nosotros solamente estamos sacando el vídeo en esta práctica por eso ha quedado suelto el cable de sonido vemos que viene aquí y aquí el vídeo lo aplicamos para que se ha emitido por lo tanto este emisor que tiene capacidad también de emitir de emitir sonido no lo va a hacer solamente va a emitir vídeo este aparatito que hay aquí es un medidor de estacionarias básicamente lo que hace es que al aplicarle una señal para emitir la conduce hacia la antena aquí tenemos la antena que vamos a analizar es una antena de 1,2 gigahercios y lo que hace es ver qué cantidad de señal es reflejada por la antena debido a la mala sintonía de la antena con la señal que se le está inyectando en definitiva nos va a permitir ver la relación de ondas estacionarias como pues quitando la antena viendo el nivel que va a tener en esta salida en esta salida hemos conectado un medidor de campo aquí lo tenemos un medidor de campo queda claro que si quito la antena toda la señal que debería ir a la antena va a ser reflejada y vamos a tener aquí un nivel muy alto de señal bien ese es ese nivel de señal no lo vamos a apuntar para que para luego poder comparar con el nivel de señal que se nos va a reflejar cuando pongamos la antena qué nivel de señal queremos que se nos refleje pues cuanto menos mejor la diferencia que haya entre niveles nos va a servir para entrar en esta escala que tenemos en el aparato concretamente en el listado de números que hay en el centro supongamos que encontramos una diferencia de 20 decibelios entre la señal que teníamos inicialmente cuando habíamos quitado la antena y la que tenemos después de poner la antena pues eso quiere decir que un 10% un 10% de la señal total se nos está reflejando por lo tanto lo que hay en la parte superior son tantos por ciento esto sería un 10% un 15% un 20 y así sucesivamente lo que hay debajo este numerito es el parámetro ROE relación de ondas estacionarias este parámetro para que una antena esté digamos bien acoplada o decentemente acoplada no puede pasar de 1,5 que equivale a un 20% de reflexión de ondas lo ideal es que fuera uno que quiere decir que no habría esto sería un 1% es decir toda la señal iría a la antena y sería irradiada y no habría ninguna reflexión eso sería lo ideal pero es prácticamente imposible alcanzar ese valor normalmente nos estamos moviendo en 1,2 1,1 de ROE y eso daría menos de un 10% de reflexión 0,6 0,7 o un 10% de reflexión pues lo primero que vamos a hacer va a ser hacer una tabla como la que tenemos aquí en esta tabla hemos puesto medida de nivel sin antena será la primera medida que hagamos y colocaremos los decibelios microvoltios aquí y a continuación pues iremos viendo para cada uno de los canales que tiene este emisor iremos colocando el nivel para cada uno de ellos observar que he puesto aquí la frecuencia correspondiente a cada canal de ese ¿por qué? porque voy a entrar en el medidor de campo con la frecuencia y así tardo menos tiempo en localizar el canal bien enciendo el medidor a continuación enciendo también la fuente de alimentación y veo que aquí tengo el canal 4 canal 4 si quiero saber su frecuencia miro en la hojita y entonces la frecuencia es 1080 ahí tenemos la portadora bien lo primero que hay que hacer es sin antena a ver cuánto se nos refleja sin antena por lo tanto voy a quitar la antena este aparato va preparado para que yo pueda quitar la antena del emisor bueno al quitarlo hemos visto que ha subido bastante y concretamente tiene 120 decibelios pues lo apunto aquí 120 decibelios microvoltios hay que llevar cuidado que los aparatos tienen una tensión máxima a medir este concretamente mide hasta 130 decibelios si el emisor fuera de más potencia no podría medirlo con este aparato bien a continuación coloco la antena y vemos que me ha bajado voy rellenando la tabla y en el canal 4 tengo 111,3 decibelios microvoltios bien cambio al canal 5 canal 5 canal 5 se ha ido de la pantalla porque el canal 5 lo tengo en la frecuencia de 1120 estará desplazado ahí lo tengo entonces entro con frecuencia 1120 1120 ok y el nivel que tengo es de 102,5 decibelios he bajado de nivel quiere decir que me estoy acercando a la frecuencia de sintonía cambio de canal cambio de canal canal 6 ahora la frecuencia es eh 1160 frecuencia 1160 ahí 111,3 sigo en el canal 7 sigo en el canal 7 la frecuencia es 1200 1200 1200 y tengo 113 aquí ya está subiendo de nuevo 113,6 la siguiente es el canal 8 frecuencia frecuencia 12,40 12,40 12,40 114 sigue aumentando ahí ya va va subiendo conclusión de todos los valores cojo el menor es este de aquí ese sería el canal al que mejor está sintonizado ahora lo que me queda es hacer una recta 120 decibelios menos 102,5 tenemos la diferencia de 17,5 decibelios nos vendríamos aquí 17 17 aquí tenemos 18 pues ahí ahí justamente y bueno si aquí tenemos un 10% aquí un 15 lo vamos a dejar en un 12% más o menos es decir esto tendría un 12% 12% de eh reflexión de ondas reflexión de ondas y que ROE tendría que ROE pues el 17 hemos dicho que la diferencia era 17 lo tenemos aquí un ROE pues aquí tenemos 1,5 1,3 pues vamos a ponerlo 1,4 1,4 1,4 de ROE está dentro del margen que he dicho antes de 1,2 a 1,5 hubiera estado mejor que tuviera más cerca del 1,2 pues con eso queda ya determinada cuál es la frecuencia más idónea para esta antena eh viendo un poco las características de la antena vemos que tiene doble polarización tanto horizontal como vertical es una antena de panel las características más notables o destacables la frecuencia de trabajo es desde 1080 hasta 1200 nosotros hemos determinado que para la frecuencia de 1120 es como mejor trabaja y esa es la que a la que debemos hacer trabajar voy a apagar el medidor ahí es de 8 decibelios de ganancia y aquí tenemos la apertura tanto en horizontal como en vertical eh es mejor y más claro ver el de gama de gama polar para ver exactamente pues qué atenuación tiene con qué ángulo aquí estamos viendo que justamente en frente tiene la máxima recepción y luego conforme nos vamos alejando pues va perdiendo este sería en el eje vertical y este en el eje horizontal es una antena como he dicho antes que tiene doble polaridad eso se agradece mucho cuando el punto que está emitiendo puede cambiar de posición por ejemplo para el tema de colocar ese emisor en un avión teledirigido o en un o en un dron bueno pues con esto queda terminada la práctica muchas gracias por por su escucha lep lep la la la